La gente me pregunta Yo que hice, que cambió mi vida Que existe solo alegría En mi corazón Y recuerdo enseguida Aquel hermoso día Que Jesús me encontró Y mis lágrimas Corren por mis mejillas Al mirar el amor De Jesús hacia mí Y mis lágrimas Corren por mis mejillas Al mirar el amor De Jesús hacia mí Les digo A mis amigos Fue Jesucristo Quien cambió mi vida Y ha borrado Todo mi pasado Me ha dado alegría Me ha llenado de dicha De esa paz que en el mundo Nunca pude encontrar Nunca pude encontrar Al mirar el amor De Jesús Hacia mí Por mí Y yo siento En mi alma Una alegría Al mirar el amor De Jesús De Jesús Hacia mí De Jesús Hacia mí Y mis ojos Brillan Brillan como luceros Mirando ese amor De Jesús Para mí Para mí